Seguro que los chicos sacando este campeonato seguramente irán para arriba como locos porque yo los conozco y tienen ganas de jugar al fútbol. Muy bien, entonces... Estando acá, Diego, me imagino que has visto también más el fútbol de la Liga MX de Primera División. Lo has observado más de cerca, me imagino, aunque ya algo lo conocías. ¿Qué piensas de la Liga MX de su nivel? No, el campeonato mexicano siempre fue atrasante. Yo cuando estaba detenido, quería decir, soñaba con que en América me llamara, ¿no? ¿Para jugar, dices tú? No, 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 para entrenarlo. Porque había venido Ruggeri, porque había venido Turo Romano. Pero yo lo que hoy tengo en mente es Sinaloa, Culiacán y eso no me lo saca nadie de la cabeza. Si podemos llegar cerquita del cielo donde está mi mamita, mejor todavía. Llegar cerquita del cielo. Pues mucho éxito, Diego, muchas gracias. Que sea un buen partido.